Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Profe Leonardo, en esta ocasión nosotros vamos a resolver un ejercicio donde nos piden determinar la velocidad media Vamos a ver el ejercicio, dice, si usted camina 73.0 metros con una rapidez de 1.20 metros sobre segundo y luego avanza 73.0 metros más en la misma dirección con una rapidez de 3.0 metros sobre segundo en una trayectoria rectilínea, es decir, una línea recta Calcula la magnitud de la velocidad media Para este ejercicio vamos a sacar nuestros datos Para este ejercicio vamos a sacar nuestros datos y tenemos que la distancia 1 es 73.0 metros Vamos a dejarlo por acá La velocidad 1 me la están dando allá que es 1.20 1.20 metros sobre segundos Tenemos que la distancia 2 es 73.0 metros también Tenemos por acá 73.0 metros Y la velocidad 2 es 3 metros sobre segundo Colocamos por acá 3.0 metros sobre segundo La velocidad media es la que me están pidiendo Yo no la conozco y es la que voy a buscar Para eso tengo que encontrar el tiempo Y recuerden que el tiempo se calcula dividiendo la distancia entre la velocidad Por entonces el tiempo 1, yo voy a tener dos tiempos porque son dos desplazamientos El tiempo 1 va a ser la distancia 1 entre la velocidad 1 Vamos a ver aquí distancia 1 es 73 metros Lo colocamos por acá 73.0 metros Entre la velocidad 1 que es 1.20 metros sobre segundo Si nosotros hacemos esa división vamos a tener que 73.0 entre 1.20 Eso es igual a 60.8 Vamos a tener 60.8 metros Recuerden aquí entonces que metros con metros se me cancena y me quedan segundos Perdón El tiempo se mide el segundo Para el tiempo 2, o sea el segundo tiempo también vamos a hacer la misma fórmula La distancia 2 Entre la velocidad 2 La distancia 2 recuerden que es Igual a 73.0 metros también Y eso lo vamos a dividir Y eso lo vamos a dividir entre La velocidad 2 La velocidad 2 es 3 metros Lo colocamos por acá 3.0 metros sobre segundo Si hacemos esa división Vamos a dividir 73.0 entre 3 Es igual a 24 Punto 3 Segundos Recuerden que metros con metros se me van a cancelar Y me van a quedar segundos Vamos a poner ese segundo más pequeño por acá Entonces que sucede aquí La distancia total La distancia total va a ser la suma de estas dos distancias La distancia 1 más la distancia 2 Vamos a hacerlo por aquí Distancia 1 más la distancia 2 Esa va a ser la distancia total La distancia 1 es 73.0 metros Más la distancia 2 Que es 73.0 metros también Por lo tanto vamos a tener Que la distancia total es 73 más 73 Igual a 146.0 metros Vamos a ver por acá Tenemos que calcular el tiempo total Como tenemos el tiempo 1 y el tiempo 2 Vamos a sumar esos tiempos T1 más T2 Sumamos T1 es igual a 60.8 segundos Más el tiempo 2 que es igual a 24.3 segundos Y eso me va a dar como resultado Vamos a ver 60.8 más 24.3 Eso es igual a 85.1 Colocamos por acá 85.1 segundos ¿Verdad? Ya tenemos todos estos datos Por lo tanto ahora vamos a calcular La velocidad media La velocidad media nosotros la podemos calcular Dividiendo la distancia total Vamos a ponerla por aquí Entre el tiempo total Que a ambos datos lo tenemos Entonces la distancia total Recuerden aquí la distancia total Me dio 146.0 metros Y eso lo voy a dividir Entre el tiempo total Que me dio 85.1 segundos Vamos a dejarlo aquí Segundos Entonces cuando yo hago esa división El resultado va a ser 1.72 1.72 1.72 metros sobre segundo Y hasta aquí El video de hoy Si me gustó suscríbase al canal Activen la campanita de notificaciones Y comparta este contenido